Recientemente he subido audios de Daniel Stuglin, lo cual además de atraer seguidores, explica en parte lo que busco contar. Sin embargo, no necesariamente todos los conceptos que expone el espía ruso están en línea con este canal. La cuestión principal es ¿por qué un oficial de inteligencia ruso se interesaría en divulgar información relevante al público latino? La respuesta simple es que está intentando minar la imagen de los anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra, en Latinoamérica y España, porque Rusia y China se han aliado para enfrentar a la corporación angloamericana. Esta posible explicación no termina de cuajar. Varios acontecimientos la contradicen. El propio Daniel Stuglin ha manifestado públicamente haber participado del grupo que seleccionó a Donald Trump para ponerle en la Casa Blanca como un nuevo gerente de Estados Unidos en favor del poder corporativo. Desde entonces Trumpita no ha hecho otra cosa más que cederle territorio tanto a China como a Rusia. Como ocurrió con Corea del Norte, como en las negociaciones con China, como en el repliegue de tropas en Medio Oriente y ahora, mientras todos están distraídos con el control a virus, China compra por chaucha y palitos importantes corporaciones estadounidenses devaluadas por la crisis. ¿Y entonces por qué lo está haciendo Daniel Stuglin? Bueno, hay que considerar que para engañar no hace falta mentir. El objetivo del mercenario ruso es otro. Escuchando su último audio, que pensaba subir al canal, descubrí un error que lo pone en evidencia. Explica cómo funciona el flujo negro de capitales a nivel global y cómo el poder financiero se había apoderado de las empresas de tecnología en Estados Unidos con la crisis de las puntocom, para ponerlas al servicio de proyectos de defensa e inteligencia. En relación a esto dice... Las revelaciones del NSA de Edward Snowden han puesto a descubierto cierta cantidad de posibles bandos que se enfrentan por el control y la balkanización de Internet. Y una de las partes interesadas, obviamente, es el Vaticano, cuya red tradicional de dossiers personales mediante las iglesias y los confesionarios ha sido mejorada por los sistemas de telecomunicaciones de la NSA. Otros bandos son los actores de las empresas de telecomunicaciones 3.0, tanto las públicas como las encubiertas. Ahora que el gobierno ha financiado de forma directa o indirecta las bases del sistema de vigilancia, ¿por qué no expulsarlos de ahí y dejar el mando a los contratistas privados, las empresas de comunicación, los buscadores y también las redes sociales? ¿Por qué señala específicamente al Vaticano cuando sabe que la mayoría de sus oyentes son católicos? ¿Por qué se sube a la propaganda anticatólica? ¿Será porque los latinos y en particular los mexicanos ya son tantos que pueden definir una elección en Estados Unidos y por eso desde hace tiempo tienen que fraguarlas como lo harán en noviembre de este año 2020? Si para el año 2050 el castellano será la lengua más hablada en Estados Unidos y eso es algo que no pueden evitar, mejor que no sean católicos, ¿no es cierto? El Vaticano y los otros centros de poder a mí me chupan el izquierdo, pero esto es un ataque directo a la identidad hispanoamericana y yo no soy colaboracionista. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.